Hola a todos, la razón de este video son dos. Uno, agradecer, me sorprendió que mucha gente vio el video anterior y espero que harta gente pueda el sábado estar en el inicio de este curso online y que les sirva a todos. Y la otra razón para hacerlo es que en realidad, como no había pensado que estuviera tanta gente, quería aprovechar de avisarles cuáles eran como algunos requisitos en particular de software para poder realizar este curso. Y bueno, en realidad si ustedes se meten a mi página que es derec-corcoran-barrios.github.io que se ve acá, ustedes pueden meterse acá en cursos, a cursos de modelos multivariados. Y aquí hay un libro online que más o menos muestra de qué se va a tratar el curso, que no está completo este libro, así que tómenlo solo como referencia. Y aquí se ven, tiene algunos videos de cómo instalar R y RStudio, etc. Y otros paquetes. Y la verdad que acá, en cada uno de los capítulos, o sea que en este caso la clase que se va a hacer es del capítulo 1, salen los paquetes necesarios para este capítulo. Pero en este caso, como vemos, se necesita ocupar el paquete Tidyverse, Broom, Moomin y Caret. ¿Ya? Entonces, esos son los requeridos para instalarlo. Para, si es que hay cierta dificultad para instalar R o cualquier cosa así, yo recomiendo trabajar con RStudio Cloud, que es una sesión de R totalmente gratuita, y que está en la página, que está acá, voy a ponerlo, no, RStudio, RStudio.Cloud. Y si ustedes se meten acá, pueden hacer un login o pueden crearse una cuenta, en el caso mío ya tengo una cuenta, y lo pueden hacer con una cuenta que tengan de Google o de GitHub. Yo en mi caso tengo GitHub, y ahí les va a pedir su contraseña, y una vez que estén metidos ahí, van a poder hacerse un proyecto nuevo, en el cual ustedes van a tener una sesión gratuita. Entonces voy a mostrarles cómo hacer eso, uno pone New Project, y esto tengan en mente que se demora un tanto, o sea, sobre todo, como que es pesado el empezar el proyecto. Entonces, para que, si es que ocupan esto, para que se conecten unos 5 minutos antes de que empiece la clase. Entonces, aquí ustedes van a tener una sesión de R gratuita que van a poder usar, y esto va a estar sin ningún paquete. Entonces, aquí le voy a poner un nombre al proyecto, para que después uno pueda identificarlo. Le voy a poner curso multivariado 2020. Y acá, en los paquetes, o sea, aquí ya, como bien, puedo ocupar cualquier cosa que ya he hecho, o sea, por ejemplo, 4 más 5, y acá, en paquetes, es donde tienen que instalar los paquetes que se necesitan para el curso. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, está Tidyverse, Caret, Moomin, y algún otro. Pero, eso lo pueden ver en los requisitos que les había mostrado. Entonces, aquí lo instalan, y estos son paquetes que requieren de hartos, tienen hartas dependencias. Entonces, esto se va a demorar bastante en cargar, o sea, en instalarse, puede demorarse 5 o 10 minutos. Entonces, por eso es muy importante que lo tengan listo antes de empezar la clase el sábado. Igual, el video va a quedar grabado, así que no se preocupen, si tienen que hacerlo desde... si llegan y no han instalado estos paquetes, va a ser un poco más difícil seguir la clase, pero si no, va a quedar el video grabado. Gracias, y los veo el sábado.